Comenzando ya porque ayer les informamos que Daniela Magundecaba salió huyendo de un retiro de sanación después de que la influencer Mayre Wink denunció al coach de vida Ricardo Ponce de utilizar sus retiros como fachada para una secta sexual. Ahora se unen más famosas como Aislín Derbez y Patti López de la Cerda al llamado de alzar la voz. Luego de la publicación de la youtuber Mayre Wink acusando al guía espiritual Ricardo Ponce de abuso sumando otros testimonios y que el hashtag Ricardo Ponce abusador se volviera trending topic en México, el supuesto creador de la autosanación publicó lo siguiente. Si no me he pronunciado hasta ahora es porque saldré a comunicarlo con hechos y no con especulaciones. Gracias valientes por el gran apoyo. Aquí es donde se siente su gran amor y agradecimiento. Es ahora donde valoro más su acompañamiento. Pero la lista de opiniones en contra del presunto abusador Aislín Derbez escribió. A este tipo se le notaba a Leguas lo turbio, pero el problema es que hay muchos haciendo lo mismo, ya sea para acosar sexualmente, sacar dinero o por pura adicción al poder. Creo que es demasiado importante no enviozar a otras personas creyendo que ellos nos van a salvar y mejorar nuestra vida. En frases a medias, quien también estuvo este fin de semana en uno de sus retiros es la youtuber Just Top, quien entre otras cosas publicó. Vaya retirito que me aventé, de verdad, güey, fue toda una locura. Fueron muchas cosas muy extrañas. Pero así el ambiente se puso bastante denso. Por otra parte, la influencer Patti López de la Cerda, quien fue a un retiro de Ricardo Ponce tras su divorcio, comentó que abandonó él mismo por comentarios inadecuados a jovencitas presentes como este. Se acerca y le dice, ese llanto es de abuso sexual. Y ella dice, no, 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 nada que ver. No, sí, sí. Ese llanto, espero que se escuche, ese llanto es de abuso sexual. Y ella le dice, no, no, nunca he sido abusada sexualmente. Bueno, si no eres tú, alguien de tu familia, alguna de las mujeres de tu familia, ha sufrido de abuso sexual. Me dio terror, creo que las borré, o sea, dije, ¿qué es esto? Yo no voy a recomendar esto. Creo que lo dejé de seguir, lo bloqueé. Oye, qué peligroso estos falsos mesías, estas personas que se dicen sanadores de alma, que te ayudan a salir de la depresión, que, digo, y ha ocurrido tantas cosas, de tantas sectas, desde sexuales hasta gente que pierde la vida. Sí, así es. Entonces, yo creo que hay que tener muchísimo cuidado y sobre todo verificar que la persona a quien uno le va a entregar su integridad física, tu seguridad emocional, es una persona calificada, ¿no? Exactamente, exactamente. Fíjate que, bueno, en un momentito nos vamos a presentar también una nota de este maravilloso influencer, Diego Ruzarín, quien nos hace como todo un análisis de cómo detectar quiénes son estos supuestos gurús, pero algo de lo que él menciona, y lo pueden encontrar también en redes sociales, dice que hay un gran vacío de conocimiento y este momento es crucial, en verdad, con toda la pandemia, con todo lo que hemos estado viviendo, porque tenemos una incertidumbre del futuro, de nuestra economía, no sabemos qué va a pasar, la gente se vuelve completamente susceptible y este tipo de cultos, él menciona, Diego menciona, pues que te ofrecen fórmulas para que puedas lidiar justamente con esta ansiedad y puedes caer muy, muy fácil. Él dice que siempre han existido, obviamente, pero que en este momento nos sentimos desesperados por respuestas inmediatas. Totalmente, totalmente. Así, justamente. Es que, mira, las cosas milagrosas y mágicas no existen en la vida. Aquellos que le digan a uno, tómate esta pastillita y vas a bajar 10 kilos, no es cierto. Si usted quiere bajar 10 kilos, hay que hacer dieta, hay que hacer un régimen alimenticio, hay que hacer ejercicio, hay que dormir bien, son muchas cosas. Si tú quieres sanar tu alma, o sea, ve con un psicólogo, con un psiquiatra, con un profesional. Y él lo menciona también, Diego también menciona, dice, todavía existe una resistencia a la terapia tremenda porque mucha gente dice, y es este, pues ahora sí que, no, malinformación de decir, no, es de locos. Y no, no lo es. Es en verdad, como tú estás mencionando, buscar a una persona que tenga todo un bagaje de conocimiento profesional en psicología y en psiquiatría. Y es que desafortunadamente, también últimamente hemos actuado como manada de repente, entonces por recomendación de amigos es que se asisten a este lugar. Evidentemente, cuando entras a uno de estos lugares, te ves presionado por esta onda de que tienes que pertenecer, de que forzosamente te están buscando el defecto, ven tus vacíos, aunque tú sientas que eres una persona muy preparada, de cualquier forma, ellos están buscando ese vacío para romperte. Te rompen y cualquier ser humano, por muy fuerte que sea, tiene un punto de quiebre. Todos son vulnerables en algún momento de nuestras vidas, ¿no? Todos se aprovechan. Y lo importante, como dicen ustedes, es siempre, puedes acudir con personas a que te sanen un poco emociones, pero siempre yo creo que tener una mente clara, una mente saludable, te va a ayudar más y siempre recurrir a personas especializadas como el psiquiatra o el psicólogo. A ver, yo les voy a contar algo. Un día voy a Tepoztlán. ¿Tepoztlán Morelos? Tepoztlán Morelos. Entonces, ahí hay muchos magos, brujos, videntes y no sé qué, ¿no? Entonces, entré con uno porque yo sabía que era un farsante este cuate. Entonces, me dice, a ver, escribe aquí en un papel el nombre de la persona que amas, ¿no? Entonces, yo puse Lucha o Lucía, por decir algo, ¿no? Entonces, él lo quemó delante de mí y dice, está llegando en este momento que la persona que amas es Lucía. Lucía no existe. Lucía no existe. Es decir, ese cuate tiene un truco para saber lo que tú escribiste y que quemó el papel. ¿Cómo le hace? No lo sé, pero es un truco. Y se aprovechan de la necesidad, ¿no? Se está, bueno, ahora que mandes esta próxima nota, vamos a ver qué quieren ellos. Bandano ya se mandó una primera propuesta para crear una ley anti-sectas. Exactamente. Que la mandes, decimos. De hecho, miren, después... Siguiendo y siguen saliendo a la luz información porque ahora se filtró un supuesto audio de este fulano de Ricardo Ponce. Envió a sus seguidores donde se desgrinda de dichas acusaciones al asegurar que ellas lo idolatran. Ellas quieren estar conmigo, como me idolatran también y ese realmente es el problema de todo esto. Que como me idolatran, buscan tener a una figura paterna, una figura que los proteja y demás y como no se sienten las únicas, entonces se sienten ofendidas y demás. En el mismo video, si ustedes lo ven, se nota completamente eso. La primera persona, que es Mayre, ella misma me nombra el Maluma de la autosuidratación cuando antes genera un video donde ella habla de que se casa con Maluma, cosa que es ficticia y cosa que no es nada normal, obviamente. Y también la otra persona se quiere venir al retiro solo para verme a mí, cosa que no me lo comunica y quería estar conmigo y quería una relación conmigo, cosa a la cual no accedo. Mira, es increíble. Es muy lamentable, ¿no? Sí, mira, ¿cómo identificarlos? Y sigo con esta plática de Diego. Ellos son obviamente narcisistas, pero nos están buscando completamente la atención, la validación constante, ¿no? Pero que tienen que poner mucha atención en su manera de hablar. Ellos te llevan a un mundo que dicen, pues definitivamente, que tu visión es la equivocada, que no es por ahí donde hay que encontrarlas. Tú estás buscando respuestas absolutas y ellos, es lo que te mencioné anteriormente, te las dan inmediatamente. Tienen a tener un lenguaje muy crítico, también lo que decías, no muy fuertes. Si eres una mujer abusada, pues te lo hacen saber en frente de toda la gente o de todo el grupo. Y bueno, te lo hacen para sus propios fines, obviamente, enaltecer su ego, ganar dinero por la sexualidad también. Entonces, es en verdad, bueno, todo un análisis que se hace lamentable. De gente que cae pues en las garras, ahora sí que de estos hombres. Bueno, ok, cambiamos de tema y vamos con... Es una chulada el tema que vamos ahora. Me encanta que yo sí quité, aunque sí le dos, tres cositas al señor. Nos soltamos como hilo de media. Oigan, recuerdan que el Chapo de Sinaloa explotó en contra de la publicación de La Chiqui Rivera, donde la otra andaba presumiendo sus curvas y la retaguardia como parte de esa nueva campaña publicitaria. Pues ahora el cantante se disculpa y asegura que no sabía que se trataba de la hija de Jenny Rivera. Ahí estamos viendo, mira, es lo que decía el Chapo de no me puedo resistir a expresarme sobre el comportamiento de las mujeres que quieren llamar la atención. ¿Será que tienen una cara horrible? Qué pena acá. Vergüenza ajena. ¿En dónde quedó la dignidad de las mujeres? ¿Cómo tenerles respeto? Con estas palabras, el Chapo de Sinaloa criticó en redes sociales una publicación en la que Chiqui Rivera mostró sus glúteos en traje de baño para hacer promoción de un producto anticelulitis. Ante las decenas de reclamos que cayeron sobre el cantante, el sinaloense se disculpó a través de un video en vivo en su cuenta de Instagram. En ese momento cuando hice ese screenshot a una foto que en ese momento me llamó la atención como hombre porque me encantan las mujeres. Cuando se trata de mirar algo que está al extremo pues en ese momento se me salió comentar algo. Sí quiero pedir disculpas que quede muy claro. Quiero pedir disculpas a un par de frases que utilicé que como ser humano las puedo utilizar pero ante el público ante el mundo pues no me vi muy bien usando esas expresiones. Argumentando que en el momento no sabía que la chica del video era la hija de Jenny Rivera el intérprete desvió la culpa hacia los medios que hacen virales este tipo de publicaciones. Yo no me estaba refiriendo exactamente a esta maravillosa chiquilla que adoro que me encanta y que soy fan. Estaba expresándome directamente sobre sobre los medios que entre más y no generalizo no estoy generalizando también para terminar con ese show hasta dónde se puede exhibir la mujer y muchos me han señalado como que soy un irrespetuoso que un poco hombre que no soy un caballero. Yo siempre he dicho que para que haya caballeros tiene que haber damas para que se le respete hay que respetar. Sin embargo el chapo de Sinaloa erró en la disculpa además de carecer de sinceridad nuevamente cayó en el ataque. No estoy en contra de lo que haga la gente igual a mí me importa un comino lo que haga la gente y lo que yo también haga nadie le importa. Las mujeres síganse exhibiendo las que así les funciona las que se pueden vender de esa manera síganse síganse desvistiendo y enseñando lo que quieran que yo voy a disfrutar bastante de ese comportamiento. Creo que caí en la trampa de unos glúteos hermosos y que dejé fluir mis emociones en ese momento y no supe de quién eran simplemente los consumí simplemente los los hice parte de mí de de mí en ese momento porque les tomé le tomé un screenshot y los subí a mi muro y expresé ciertas cosas que ya todo el mundo sabe. entonces como eran de dominio público estaban en la pantalla pues consideré que también me pertenecían y por eso pues cometí esa acción no pretendía ofender a nadie pensé que no iba a ofender a nadie yo sé que hay unas personas que se ofendieron y se molestaron pero hay muchísimas muchísimas más que están de mi parte yo creo que no hay ni cómo ayudarle yo creo a este amigo no hay ni cómo ayudarle fíjate lo que dice primero habla de la vulgaridad de la mujer que pide respeto este y que él no le puede él no va a dar respeto si ellas no se respetan después habla que para que haya una dama tiene que haber un caballero y luego dice que nos anden encuerando y el señor hace su transmisión encuerado desde desde su cama después este dice que cayó ah no pero lo más hermoso es cuando dice que los medios de comunicación tenemos la culpa no sabes que Jesús de Veracruz que culpa tenemos nosotros de las tonterías que dice el chapo híjole es que si es muy complicado en verdad ofrecer disculpas de esta forma cuando dices las mujeres sigan exhibiendo las que así les funciona también es una forma despectiva de referirse sigan exhibiendo las que se pueden vender de esa manera sí síganse desvistiendo y enseñando lo que quieran que yo voy a disfrutar bastante de ese comportamiento ahí parece que es como una venganza por exhibirse de esa forma tú te exhibes bueno yo sabes como lo disfrutaré lo deja entrever yo ahí sí me voy a meter un poquito más personal verdad porque el señor se me perdona usted pero se me hace naco corriente misógino y retrógrada el viejo porque para empezar exige está dando una disculpa y está criticando el cuerpo de una mujer pero porque nadie le critica el bigote la chichaguada la panza colgada porque así lo está haciendo el señor ahora hay violadores en esta vida por discursos como el de usted señor por decir que las mujeres se merecen faltarse el respeto porque muestren el cuerpo el cuerpo no es es pretexto para que le venga y le falte el respeto y decir pues como lo subió a las redes es mía y yo tengo la autorización de tomarle screenshot y criticarla porque es mía señor no así no son las cosas tiene que cambiar esa mentalidad es muy machista es muy mala y creo que en esta en esta actualidad la gente ya estamos en un despertar en el que debemos de aprender a respetarnos todos así como a usted no le gusta ver nachas al aire a nosotros no nos agrada ver mucho una chicha colgando de un bigotón ahí tirado en la cama tampoco ya yo vea Chapo la neta yo lo quise decir muy sutilmente Mona que hasta el mochore déjala en cuenta cosas positivas o sea pero Lalo si hablo con la neta del planeta me enciende don Chapo pues no no está bien no está bien Mónica la abogada del diablo no vaya de buen lugar de la abogada no está bien la abogada no está bien